Tiendeme un minuto que te tengo que hablar Tú sabes que te quiero pero no puedo más Tiendeme un minuto que te tengo que hablar Tú sabes que te quiero pero no puedo más Viví con tu pasado, sabes que has estado Con mi mejor amiga, aprendiéndole tu amor No puedo, no quiero, no debo Vivir en soledad por estar a tu lado Y ya no puedo más No puedo, no quiero, no debo, no Vivir en soledad por estar a tu lado Y ya no puedo más Tiendeme un minuto que te tengo que hablar Tú sabes que te quiero pero no puedo más No sé qué está pasando, me sigo derrumbando Por estar a tu lado Hoy siento soledad No puedo, no quiero, no debo Vivir en soledad por estar a tu lado Y ya no puedo más No puedo, no quiero, no debo, no Vivir en soledad por estar a tu lado Y ya no puedo más No puedo más No puedo más No puedo, no quiero, no debo Vivir en soledad por estar a tu lado Y ya no puedo más No puedo, no quiero, no debo Vivir en soledad por estar a tu lado Y ya no puedo más Música ¡Gracias!